Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Os traigo un montón de noticias fresquísimas acerca de la próxima colección de Magic Fundations, bueno, cimientos en español, que sale el 15 de noviembre de forma oficial, aunque en Magic Arena la tendremos tres días antes, el 12 de noviembre, y ahora tendremos colección que, como ya sabéis, va a ser legal en formato estándar y no va a ser lo habitual de una rotación de dos, tres años, no. Cinco años va a durar esta colección en estándar y promete lo que... Promete muchas cosas. Promete que va a ser efectivamente una colección básica y por eso va a estar tanto tiempo entre nosotros. Os voy a comentar algunas de las cartas nuevas que va a salir con Fundations y otras de las cartas antiguas leyendas, que ya hemos comentado alguna en los días previos porque ya sabíamos un pequeño adelanto, conocíamos creo que son el total siete cartas las que conocíamos de esta colección y hoy os voy a dar otro montón más. Como digo, entre cartas nuevas y viejas leyendas que vuelven al formato estándar y vuelven a ser editadas en Magic. Vamos a comenzar porque primero nos han publicado un artículo con algo de información. Vamos al grano, vamos a lo que más nos interesa, que son las cartas nuevas y primera carta nueva, refutar. Por cierto, no me voy a poner aquí a explicar cada carta ni analizarla ni nada por el estilo porque para eso ya haremos dentro de unos días, cuando esté todo el completo, todas las cartas ya reveladas, haremos el análisis completo color por color, como ya sabéis que hago siempre aquí y sé que os encanta, así que ya lo haremos. De momento os adelanto una nueva carta tipo contrahechizo azul, el refutar, bastante buena para estándar, típico contrahechizo de coste 3, con un extra, un extra muy interesante que te da un poquito de manipulación de biblioteca. Además es una carta común. Demos gracias que no es rara, porque tal y como andan las cosas te la podrían sacar como rara perfectamente. Ojo, mensajera de la Alba Eterna, esta carta ya la medio mencionamos el otro día. Cuando hicimos un adelanto, leímos un texto de una carta que iba a salir en esta colección que tenía tú no puedes perder el juego y tus oponentes no pueden ganar el juego. Y yo dije, bueno, pues lo mismo es que reeditan el ángel de platino. Pues no, no reeditan el ángel de platino, al menos que sepamos, sino que van a sacar esta nueva carta, completamente nueva, que bueno, es un ángel muy interesante, no es muy caro de mana, 6-6 vuela, destello, es decir, lo puedes jugar a lo que sea instantáneo, de modo que te puede salvar de una muerte. Y no la voy a analizar mucho más, pero como digo, carta súper molona y que me encanta, me encanta la temática, me encanta el aspecto que tiene y todo ese tipo de cosas. Realmente bastante, bastante, bastante bien para empezar, ¿vale? No quiero revelar más información porque en los próximos días os tengo que decir cosas no de esta colección, sino del futuro de Magic. En el vídeo de mañana vamos a ver qué va a pasar en los próximos años en Magic y sí, va a ser espectacular. Sigo, sigo con el tema de foundations, cimientos en español. Este otro artículo lo publicaron, pero solamente en inglés, no está en español. El anterior sí que lo tenían en español, una pena que este no lo vamos a tener en castellano. Pero bueno, no pasa nada porque ahí nos muestran un poquito las diferentes, exactamente como dicen aquí, diferentes formas de coleccionar el nuevo set de Magic, ¿no? The Foundations Collecting. Bueno, básicamente, dado que nos hablan de que va a haber cartas de este estilo, borderless, que se llaman sin bordes, bueno, pues así como a lo tonto, nos cuelan que nos sacan un nuevo Nip Mi Set muy poderoso, como todos ellos, azul-rojo, y realmente una carta también a tener bastante en cuenta, ¿no? Sobre todo por su habilidad que pone por aquí debajo. Bueno, lo leo por si acaso, porque está en inglés, a lo mejor alguien dice, ah, pues no se me da bien el inglés. Bueno, pues lo traducimos en un segundo que no cuesta nada. Vuela, no tienes tamaño máximo de mano, y siempre que una fuente que tú controlas haga daño de combate, de no combate, perdón, que no sea de combate, a un oponente, robas ese mismo número de cartas. O sea, le tiras un choque a la cara, pues robas dos cartas, así por todo el morro, una cartaza, ¿no? Y por seis es un 5-5. Así que está muy bien este Nip Mi Set. Vale, otra historia parecida a la anterior, ¿de acuerdo? A la anterior, por cierto, ¿qué diferencia tenía? Esta aquí que pone, Borderless Versions, ¿vale? Versiones sin bordes, ¿vale? Luego esta de aquí, igual, Extra Shine with Mana Foils. Bueno, no sé a qué se refiere, o sea, es decir, es que sacan tantas versiones, tantas modalidades, y tantos estilos de carta que ya no sabes ni lo que están sacando. Bueno, a mí lo que me interesa es la carta. Otra nueva carta, un dragón, en este caso, Twin Flame Tyrant, por 5-3-5 vuela, si una fuente que tú controlas fuera a hacer daño a un oponente, y aquí no dice que no sea de combate, aquí vale cualquier daño, cualquier daño que hagas a un oponente, haces el doble, ¿vale? Por 5-1-3-5 vuela, dragón, también una temática muy interesante, la de los dragones, lo tendremos en cuenta para el futuro. Aquí es esto, lo de... Ah, vale, ya sé a qué se referían. Los Shine with Mana Foils, quiere decir que la carta es brillante, con símbolos de mana. Y entonces es lo que vemos aquí. Y esta carta, además de existir la versión borderless, sin bordes que podemos ver aquí, ¿no? Con la imagen ampliada por toda la carta, además va a tener una versión foil. Todo esto, claro, lógicamente no es para Magic Arena, esto es para el Magic físico, ¿no? Cuando abras tu sobrecito de cartas reales en Magic, pues, bueno, te puede llegar a salir este Twin Flame Tyrant con, lo llaman aquí, digital render, renderización digital o algo así. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Los símbolos de mana, y se ve como estos reflejos que se ven por aquí, estas líneas verdes, azules, rojas, nos quieren indicar que la carta, pues, tiene ese brillo, ese reflejo, y, bueno, ese efecto, como dicen aquí, de digital render, ¿no? Interesante también, ¿no? Bueno, va a haber cartas estilo japonés, estilo Japan, bueno, estilo Japan, mejor dicho, y, bueno, estilo manga, básicamente, ¿no? Así que, hoy, aquí la novedad es la carta, me da igual, me da igual el estilo, pero, bueno, el estilo está bastante guay, la verdad, este estilo de sin cajas de texto, sin cajas de ningún tipo, prácticamente, la imagen ocupa toda la carta por completo, pero lo importante es que la carta es el Think Twice, un robacartas espectacular, que se lo hace ya muchísimos años, pero... Pero, ¿está en mítico? Sale con el símbolo de mítica, era una común esta carta, es un robacartas bastante bueno, por dos, instantáneo, robas una carta, y tiene flashback, es decir, retrospectiva, lo puedes jugar desde el cementerio, por tres de maná, a bloquear instantáneo, y luego se exilia. Así que, bueno, básicamente, por cinco de maná robas dos cartas, pero a bloquear instantáneo, y pagando primero dos, y luego tres. Es una carta muy interesante, porque las puedes tirar al cementerio, y luego jugarlas desde el cementerio, una carta de estas, que es una reducción muy agradable, ¿no? Vale, aquí tenemos temporal manipulation, y aquí ya sí, cuidado, porque este símbolo que estáis viendo aquí, no es el de foundations, cuidado, porque es que son iguales, diréis, ah, pues son iguales. El símbolo, por eso por un momento me he parado cuando he visto este símbolo mítico. Esta carta era común, me imagino que sale con el símbolo mítico, espero que sea, porque es una Japan Showcase de estas, un estilo de carta tipo japonés, ¿no? Tipo manga, tipo anime, o lo que sea, una ilustración de ese estilo, y me imagino, esta carta tiene que ser común, no me puedo sacar esto como una mítica, por favor, Magic. Supongo que le han puesto el símbolo mítico por el estilo especial de Japan Showcase, ¿vale? Como digo, este es el símbolo, fijaos bien, el símbolo de foundations es una estrella, y esto, esto es el símbolo, que también es una estrella, pero distinta de special guests, los invitados especiales, que llaman en español, que son cartas que no van a ser legales en estándar. Habrá unas 10 más o menos, esto ya lo han hecho varias veces, o sea, si jugáis a Magic desde hace tiempo, incluso en Magic Arena, hace ya varias colecciones que nos meten 10 cartas extras en los sobres, que aparecen, que están chulas, que las puedes jugar en draft, y en baraja cerrada, o mazo cerrado, o baraja sellado, como se llame, las puedes jugar en formato limitado, para entendernos, pero no son legales en estándar, y son unas 10 normalmente. Aquí sacan la Temporal Manipulation, que es un Time Walk, es un turno extra por 5, ganas un turno extra, es exactamente igual, que otro Time Walk, que había de coste 5, idéntico a este, que se llamaba, no me acuerdo, y mira que he tenido 4 de esos, que los jugué muchísimo, en un mazo de turnos infinitos, que tenía en el antiguo formato extendido, hablamos de hace más de 20 años, madre mía, que viejo soy. Bueno, pues eso, y esta carta es una reedición, la Temporal Manipulation, creo que ya existía efectivamente, y bueno, simplemente pues, por cierto, también es estilo japonés de este, es estilo Japan Showcase, pero, como digo, es Special Guest, así que no será legal en estándar, salvo que salga en un draft o algo por el estilo, ¿vale? Aquí tenemos entonces, el símbolo de expansión, que es Foundations, ¿veis? el símbolo de la otra estrella, estos de los Special Guests, los invitados especiales, al parecer, tenemos aquí algo de lo de Japón, aunque no estoy yo muy seguro, del símbolo de lo de Japón, J25, no sé a qué se refiere, es que esto es un cacao, Foundations, ah, Jumpstart, ya decía, yo le digo Japón, no, no, Jumpstart, los Jumpstart, que es un producto aparte, ¿de acuerdo? que contiene un montón de cartas, que muchas de ellas no son legales en estándar, otras sí, se llama J25, y será este el símbolo del Jumpstart, que es básicamente un sobre de 20 cartas, para principiantes, ¿vale? para iniciarse en Magic, FDC, que es, FDN, está claro, ¿vale? Foundations, y FDC, ah, el símbolo de Commander, será, ¿no? Commander de, otra cosa que no es legal en estándar, y que no va a salir para Magic, ¿no? Foundations Commander, efectivamente, ahí está, es que esto es un cacao, ya sabéis que hay que estudiarse una carrera, oh, sorpresa, esta acerté, esta acerté, os acordáis hace un par de días, que subí un vídeo, leyendo los posibles spoilers, de las cartas de, de, de Foundations, porque nos habían dado algunos textos, y había una carta que nos dijeron, es posible que saquemos una reedición, de una carta antigua, de un invitacional, ya os estuve explicando como iba todo el tema, ¿no? Y dije, pues a mí de las, de las cartas de invitacional que hay, que no hay tantas, son unas 10, son cartas creadas por jugadores, con la cara de los jugadores, había unas 10 o 12, o algo así, más o menos, yo dije, la que más me cuadra para formato estándar, yo dije, bueno, simula con Salemne, pum, aquí lo tenemos, simula con Salemne, una carta excepcional para estándar, muy buena, porque está balanceada, no está rota, es lenta, porque por 4 solo es un 2-2, cuando entra un juego, buscas una tierra y te la pone en un juego girada, y cuando mueres robas carta, nada del otro mundo, una carta de ventaja de cartas, lentita, ¿vale? Pero muy segura, lenta, pero segura, una carta ideal para estándar, por eso yo me imaginé que iban a reeditar esta, la vida más adecuada, para además, pensemos que Foundations es una especie de colección básica, ¿no? Pretende ser una colección básica de Magic, al igual que lo fueron las colecciones básicas de toda la vida, ¿no? Desde Alpha, Beta, Limited, Revised, etcétera, etcétera, hasta las más recientes M19, M20, M21, ¿no? El Soul Ring, que formará parte de alguna promocional beta saber de qué, no sé si se refiere a Vaya Box Promo, bueno, yo qué sé, si es que tampoco importa demasiado, ¿verdad? No sé si se refiere a... Ah no, la Vaya Box va a ser el simulacro solemne, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí lo pone, Vaya Box Promo, y luego esta promo del Soul Ring lo darán por aquí, pues por algún evento, torneo o algo que se pueda celebrar o al comprar algún producto o algo por el estilo, pero es promocional, no tiene el símbolo de la colección, básicamente para que lo sepáis, si una carta tiene este símbolo de Foundations, será legal en estándar, y si tiene cualquier otro símbolo que no sea exactamente eso, en principio no debería ser legal en estándar, como por ejemplo los invitados especiales, Special Guests o Jump Start o Commander o ese tipo de cosas, ¿vale? Un poco para que nos entendamos. Bien, no sé si hay alguna información más adicional por aquí, bueno, aquí podéis ver algunos de los productos, las cajas, ¿no? Aquí tenemos, no sé cómo se llama esto, la Beginner Box, se llama, la caja para principiantes, contenido bastante idóneo para jugar, para gente que empieza, ¿no? Otro mazo para, o sea, otro producto para principiantes, la Starter Collection, lo mismo, algo de ese estilo, bueno, las cajas de sobres que contienen, si no me equivoco, 36 sobres de 14 cartas en la actualidad, es como está ahora mismo, y, y bueno, mira, podemos ver también las tierras básicas, es que como digo, este fin de semana ha sido una absoluta locura de, de novedades, noticias, cartas, y estoy, me lo he leído todo, me lo he mirado todo varias veces, pero es que no me puedo acordar de todo, entonces me voy sorprendiendo sobre, según, sobre la marcha, según las voy leyendo de nuevo algunas de estas cartas, oye, por cierto, este no es Tiny Bones, este es Huesitos, ¿eh? este es Huesitos, y este es un forajido, no sé cuál de ellos, pero es un forajido, los han metido ahí en las cartas, como el que no quiere la cosa, habrá por aquí más forajidos, esta, no me acuerdo cómo se llama esta señora, Zoe, no me acuerdo cómo se llama esta, pero esta es una, no, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, tiene un nombre, ¿vale? es un personaje, perdón, ya sabéis que soy un desastre con el lore de Magic, con el lore moderno, el lore clásico me gusta bastante más, ¡ojo! más cartas borderless, y así vemos cartas completamente nuevas, como Arabo, The First Fang, por 3, 2, 2, Gato, Avatar, criatura legendaria, todos los otros gatos obtienen más uno, más uno, que tú controles, ¿vale? o sea, para, me encanta el dibujo, me parece muy bueno, y la carta ya es buena, ¿no? por 3, 1, 2, 2, un comandante de gatos, ¿de acuerdo? y cuando entra en juego el mismo, o cualquier otro gato, que tú controles entre, creas otro token de gato, supongo que no sea ficha, no un token, vale, sí ponen un token, siempre que el mismo, o cualquier otro gato que metas en mesa, que no sea ficha, creas una ficha de gato, 1, 1, bastante buena esta carta, no quiero hacer análisis, pero me gusta, me gusta para nuestro mazo tribal de gatos, que lo intentaremos, la arena pirexena, que está actualmente en estándar, la reeditan, ya sabéis, al comienzo de tu mantenimiento, robas una carta, pierdes una vida, un encantamiento muy chulo, que lleva ya muchísimos años con nosotros, el Twin Flame Tyrant, ya lo hemos visto antes, sin entrar en análisis profundos de la colección, esta carta no es buena, es demasiado costosa, bueno, ¿por qué me vuelves a sacar lo mismo otra vez? ¿está repetido? Bueno, no sé por qué han repetido un par de cartas, que ya hemos visto un poquito más arriba, en el mismo artículo, pero, tenemos por aquí los Elford Januar, que ya sabíamos que editaban en esta colección, con este dibujo tipo japonés, y el Twin Flame Tyrant, lo mismo, estilo japonés, ¿no? Como ponen, como llaman por ahí, anime cards, anime cards, más, o sea, no sé por qué han repetido tantas veces las mismas imágenes, ¿veis? Aquí tenemos los sobres de Jumpstart, que en principio no son legales en estándar, per se, salvo que alguna carta esté editada en alguna colección de estándar, habrá otras que no, y bueno, son sobres de 20 cartas, compras dos sobres de estos, los juntas, y ya tienes un mazo para jugar de 40 cartitas, no es el mejor mazo del mundo, no es el peor, es para jugar contra otro jugador que haya hecho lo mismo, te compras dos sobres, son aleatorios, son aleatorios preconstruidos, es decir, las 20, o sea, hay a lo mejor 500 tipos de sobres, por ejemplo, o 100 tipos de sobres, por decir una cifra redonda, 100 tipos de sobres, tú te compras dos, y vete a saber qué dos son, con esos dos te montas el mazo y a correr, mazo de 40 cartitas, bueno, aquí está explicado, ya hemos jugado además de Ampestarte en el canal muchas veces, vuelven a ponernos la beginner box, otra vez la imagen, ahora ya sí he explicado el contenido, esto no está en español, por cierto, perdonadme, pero no lo han publicado en español, solamente en inglés, así que es lo que hay, los sobres de coleccionista, que son esos sobres muy caros, que valen, no sé, 20 euros o así o más incluso, y que bueno, están llenos de raras, míticas, versiones de alternativas, foil, de todo, vale, las probabilidades, o sea, el contenido de estos sobres es, vamos, comple, absolutamente una locura, vale, o sea, complejísimos, hay que estudiar 10 carreras universitarias para entender el contenido de los sobres de los, de coleccionista, más bundles, productos, etcétera, etcétera, bueno, si queréis ir pausando el vídeo podéis ir leyendo el contenido de estos productos, vale, pero aquí no acaba la cosa, tengo más cositas frescas, vale, mecánicas nuevas que van a traer foundations, realmente estos artículos que estamos viendo son una excusa para que os vaya mostrando las cartas nuevas, los spoilers, el Think Twice que ya lo habíamos visto antes, una gran reedición, como podéis ver, efectivamente es común, es que tiene que ser común esta carta, no me la puedes sacar como mítica, supongo que tenía el símbolo mítico, porque, pues es una versión alternativa, especial, algo, vuelve, Fresh Hold, Umbral, Umbral, Umbral es una habilidad que yo creo que nació en Odisea, en el bloque de Odisea, estamos hablando de septiembre del 2001, si no recuerdo mal, bloque de Odisea, Odisea, Tormento y Juicio, tres colecciones muy chulas, que son las siguientes que voy a analizar aquí en el canal, por cierto, mucha gente empezó en aquella época, es una época en la que Magic explotó bastante, y bueno, tenemos aquí el Crypt, ¿cómo leo esto? Crypt Fister, por 4 es un 3-4 con amenaza, y también tiene Umbral, Threshold, siempre que esta criatura ataca, si hay 7 más cartas en tu cementerio, obtiene más 2, más 0 hasta el final del turno, una carta diseñada para formato limitado, ya sabéis, esa típica frase mía, tenemos que vole Prowess, bueno, Prowess está actualmente en estándar, destreza en español, Light Cell Duo por 4-3-4 que tiene destreza, es decir, gana más 1-1 siempre que lances un hechizo, que no sea de criatura, por cierto, es una rata nutria, ¿vale? porque son 2, es una rata y una nutria, ¿vale? Bueno, y además dice que cuando entra en juego, Surveil 2, Scrutas, Scrutas 2, mira las 2 cartas del top, y las puedes dejar en el top, o en el cementerio, como tú quieras, ¿vale? Sin perder, es mucha sensación de la explicación, habilidad, Raid, no sé si esta habilidad ya existía en algún producto, tipo Commander o algo del estilo, yo no la conocía, la verdad, bueno, por 2 es un 2-1, Guerrero y Goblin, ¿vale? Un trasgo, uno de los trasgos, esto era, ya me lo olía yo que iban a volver los trasgos, y dice que al final de tu turno, básicamente para entendernos, si has atacado, creas un token 1-1, o sea, este de trasgo además, rojo, este trasgo está chulo, ¿no? Por 2 es un 2-1, y si has atacado, además te deja otra creaturilla, eso cada turno, no está mal, no está mal, a lo mejor hoy en día ya no pasa el corte de la calidad de estándar, porque el power level ha subido mucho, pero hace unos años habría sido muy bueno, bueno, otro kaito, pero ¿cuántos kaitos tenemos actualmente en estándar? Estos últimos años han sacado muchos kaitos, ¿no? Bueno, kaito, Canning Infiltrator, por 3, entra con 3 contadores de alta, ojito, los Plains Walkers de coste 3, que los más rotos han sido los de coste 3, prácticamente, bueno, muchos de ellos, les ha habido rotos en todos los costes, la verdad, hace daño de combate a un jugador, le pones un contador a kaito, ¿vale? Interesante, un contador de la alta, ¿vale? Y luego, más 1, hasta un aquel objetivo que controlas no puede ser bloqueado, robas y descartas, o sea, está genial, lo juegas, le das sin bloquear a tu criatura con el más 1, robas, descartas, y como haces daño, le pones otro contador más, o sea, que es un Clains Walker que entra con 3 contadores, pero es probable que suba a 5 en ese mismo turno, el menos 2, crea un ninja, una criatura ninja, ¿de acuerdo? Ojo a los mazos de ninjas, se pueden hacer con el kaito que teníamos previamente, más algún pequeño ninja que hay en estándar, que hay un par de ellos decentes, bastante buenos, y el menos 9, que no es, por cierto, si leemos bien este texto, si tú haces daño con 3 criaturas, le pones 3 contadores a esto, o sea, el menos 9 no es tan complicado de conseguir, si haces mana bicho, mana bicho, mana kaito de tercer turno, y consigues impactar con esos bichos, imagínate el típico mazo de voladoras, mono azul, o azul negro, preferiblemente, porque con azul negro te puedes meter otros, kaitos, remobiles, ninja azul negro que hay, total, que es fácil que hagas mana bicho, mana bicho, mana kaito, incluso puedes poner bicho con el kaito, vale, pero bueno, pongamos que haces el más 1 para dar imbloqueables, robas, descartas, ojo, que el menos 9 no es nada difícil, ¿eh? Obtienes un emblema que dice, siempre que lances un hechizo, creas un ninja 2-1, va brutal, el emblema es bestial, porque significa que ya, o sea, lanzas hechizos y creas criaturas así, porque sí, ¿no? O sea, una burrada de carta, muy buena esa carta ese, pero ya digo que no quiero entrar a analizar, pero no voy a leerme todo esto, ah, esto es importante, a partir de ahora, ya no hay que ordenar las criaturas en los bloqueos, ya haremos un vídeo un poco explicando esto más detenidamente, si es que lo veo necesario, pero resumiendo, actualmente en Magic, cuando hay un bloqueo, el juego te pregunta, oye, ¿cómo ordenas a los bloqueadores? ¿A cuál le haces primero el daño y luego al otro? Porque es obligatorio hacer todo el daño posible al primero, hasta que se muera, ¿vale? El daño suficiente hasta su existencia, y luego el daño sobrante al segundo bicho, ¿no? Y así el orden, así sucesivamente, pues esto lo van a quitar, y yo entiendo que se vuelve al sistema antiguo, el sistema antiguo era que si me bloquean dos criaturas, le puedo decir, pues, aunque las dos aguanten cuatro, por ejemplo, puedo decir, pues un daño a cada una, o sea, no tienes que establecer un orden en el cual se va a resolver todo el daño, hasta que mates a la primera criatura, para que pasa a la segunda, sino que yo entiendo que volvemos al estilo clásico, que tú puedes decir, pues le hago tres a esta y dos a la otra, aunque no muera ninguna, ¿no? Y luego dices, ah, pues mira, terremoto de uno y mato a todas, yo que sé. Creo que es eso, creo que es mejor, ¿vale? Lo dicen, aquí lo que explican un poco es que es por sencillez, ¿no? De hecho, sí, aquí hablan de M10, bueno, sí, de M10, no sé si se refieren. A mí me gustaba más el estilo antiguo, a mí me gustaban muchas cosas, ¿vale? Me gustaba el daño a la pila, el daño de combate cuando iba a la pila y esas cosas, y me gustaba, lo quitaron para hacer más sencillo los juegos, se han ido quitando muchas cosas para hacerlas más sencillas, y volvemos al estilo clásico, si no he entendido mal, que está explicado, lo he leído muy por encima y con mucha prisa, porque tenía muchas cosas que leer, pero vamos, que volvemos al sistema antiguo, con Foundations, es decir, a partir del 15 de noviembre, cuando salga la colección, bueno, 12 de noviembre, Magic Arena, habrá que volver a aprender a jugar el tema de los bloqueos, bueno, que a los dos segundos ya has aprendido, vale, pero tengo más cosas para vosotros, si pensáis que aquí acababa el vídeo, no, 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 ahora viene lo mejor, ¡pum! Progenitus, una de las criaturas más bestias de la historia de este juego, coste 10, dos manás de cada color, 10-10, Hydra Avatar Legendaria, un dibujo sencillamente alucinante, y volvemos con el dibujo clásico, me gusta que hayan dejado el dibujo antiguo, protección contra todo, against everything, bueno, protection from everything, me imagino que pone en inglés, si no recuerdo mal, de hecho, hace muy poco tenía un Progenitus que lo vendí hace poco por Car Market, ya sabéis, el patrocinador del canal, tenéis el enlace de abajo al vídeo en la descripción, pues tenía un Progenitus y lo vendí hace no mucho, y me imagino que estaría en inglés, bueno, el caso es que protección contra absolutamente todo, o sea, protección, la palabra protección significa, cuidado, que la gente a veces no sabe lo que significa la palabra protección, significa que no puede ser objetivo de, ¿de qué? de nada, todo el daño recibido se reduce a cero, ¿de qué? de cualquier cosa, color azul, color verde, color rojo, goblins, contra todo, protección contra artefactos, o sea, no puede recibir, no puede ser objetivo, no puede recibir daño, o el daño se reduce a cero, mejor dicho, es la palabra más exacta, y no puede ser bloqueado por, ¿por qué? por nada, ¿vale? es lo que significa esas tres cosas, daño reducido a cero, no puede ser objetivo de, nada, en este caso, si fuese protección contra, contra constructos, pues no recibiría daño de constructos, ¿vale? o de lo que sea, y no puede ser bloqueado por, ¿por qué? en este caso, pues por nada, si dijese por sierpes, por las sierpes no podrían bloquearlo, ¿vale? bueno, si fuera a ir a un cementerio, se baraja en el mazo en lugar de eso, es una carta muy útil, es una de las cartas más bestias, que puedes reanimar, bueno, reanimar más que reanimar, poner en juego de alguna manera alternativa, porque al cementerio no puede ir, porque si va a ir al cementerio desde cualquier sitio, se baraja directamente en el mazo, también sirve para que no te maten por mazo, por ejemplo, para ese tipo de cosas, y pues así tú dices, ah, pues me quedo sin mazo, ¿no? porque se va al progenitus al cementerio, y vuelo al mazo, entonces nunca, si tienes un modo, puedes llegar a no perder por mazo, gracias al progenitus. Destructor, el mítico y queridísimo Juggernaut, por cierto, un saludo Víctor, si estás viendo este vídeo, que es su carta favorita, de hecho, me regaló un Juggernaut precioso, que tengo en el mural de los drugos, mi querido amigo Víctor Arrast, lo conoceréis muchos, porque tiene un canal de YouTube y de Twitch, creo que ahora mismo no está creando contenido, a ver si lo convenzo, para que vuelva a ello, dedicado a Magic, también jugó mucho malo el Snap, y bueno, me regaló, como digo, un Juggernaut, yo creo que era, era, yo creo que era de Reviset, o de Unlimited, bastante antiguo, bastante bonito, y bueno, mucho cariño, le tengo a Víctor, así que me trae buenos recuerdos, además una carta de estas típicas, el Pararrayos lo llamaban, ¿por qué? porque como aguantaba 3, le caían todos los relámpagos, esta criatura, en su momento, hace 30 años, cuando salió Magic, era de las mejores criaturas de Magic, por 4, un 5-3, ¿por qué? porque no había criaturas que, tan baratas, pegasen tanto, tiene el Oblig, bueno, ya sé lo que pone, hidra musgogénita, esto no me ha dado tiempo leerla, por 3 es un 0-0, como muchas de las hidras, que entran como 0-0, pero con contadores, más uno, más uno, arrolla, entra con un solo contador, más uno, más uno, y tiene la habilidad de aterrizaje, landfall en inglés, siempre que una tierra que controles, entre en juego, duplicas la cantidad de contadores, es muy bestia esto, porque pensad que tú haces, juegas una fetch, tierra buscadora, por ejemplo, el pasaje de leyenda, y lo sacrifica, o sea, según entra en juego, ya le pones, ya duplicas los contadores, ya pasa a 2-2, la sacrificas, te buscas otra tierra, la pones en juego, y ya pasa a 4-4, o sea, es que crece muy rápido, de 1-1, pasa a 2-2, 4-4, 8-8, y cuidado que arrolla, y solamente te ha costado 3 de mana, en cuanto hayas metido 3 tierras en juego, ya es un 8-8, arrolla por 3 de mana, esta criatura es buena, muy buena, y ya si hablamos de un mazo, o que sea capaz de poner varias tierras en juego, adiós. Chandra, este Plainswalker no sabíamos que lo iban a sacar, no tiene pinta de ser bueno, porque no lo he leído, no lo he leído, pero cuesta 7, empezamos mal, Chandra esculpidora de llamas, por 7 de mana, entra con 6 contadores de lealtad, el más 2 te da 3 mana rojos, lo cual, bueno, compensa un poco que el coste es alto, porque al darte 3 de mana, y subir 2 contadores de lealtad, empieza fuerte, exilias las 3 primeras cartas de tu biblioteca, eliges una, y la puedes jugar, pagando su coste, pero bueno, con esos 3 mana rojos, deberías poder, también puedes jugar tierra, como dice la palabra jugar, puedes jugar tierra, si hubiesen dicho la palabra lanzar, no incluiría las tierras, el más 1, creas una ficha, que es una copia de un aquel objetivo que controlas, excepto que tiene prisa, y se sacrifica al final del turno, un más 1 bastante bueno, porque es como duplicar una criatura, es literalmente eso hasta el final del turno, con sus habilidades de entrar en juego, y toda la pesca, y luego el menos 4, o sea que puedes activar las 3 habilidades, según entra en juego, hace 8 puntos de daño, divididos como elijas, entre criaturas y o planeswalkers, wow, es muy buena esta chandra, puede llegar a ver algo de juego, es muy cara, pero es tan poderosa, es que el menos 4, el menos 4 es, venga, mato todas las criaturas que hay en mesa, casi seguro, o planeswalkers, o sea, es decir, 8 daños, repartidos como quieras, y ella sobre irse, queda con 2 contadores después de eso, muy buena esta chandra, un poco cara, pero muy buena, no quería analizar, ya he dicho, segundo rito de Ietsugu, anda, arritan esta carta, una carta muy curiosa, nunca he visto ganar con ella, aunque sí que, bueno, sí que he visto ganar con ella, pero nunca he visto que sea competitiva, aunque siempre se ha intentado montar algún mazo con ella, por 4, instantáneo, hace 10 daños a un jugador, pero solo, si tiene 10 vidas, entonces, bueno, dices, ah, pues ya te buscas un mazo que sea capaz de quitarle vidas al rival, o de dárselas, que el rival gane vidas, para dejarlo justo en 10 y darle esta carta, lo han intentado muchas veces, nunca he visto que esto realmente funcionase, o al menos que yo sepa, nunca ha habido un mazo competitivo de segundo rito de Ietsugu, pero está guay que esté, porque la gente intentará montar mazos con esto, qué narices, intentaremos montar un mazo con esto, vuelve el dragón Shibano, one more time, una carta que salió en alfa, es decir, cuando salió Magic en su primera edición, en 1993, ya estaba el dragón Shibano, era una de las mejores criaturas en su momento, ¿por qué? porque no había un 5-5 vuela, era el único 5-5 vuela, entonces, también que fuese por 6 de mana, en aquellos tiempos era buenísima, y encima se hinchaba, o sea, pegaba por 5, y a lo mejor más 6, pegaba de 11, o sea, esta carta era una win condition, esta carta es win condition, pam, bueno, ya sabéis, es una carta buenísima, y bueno, buenísima no, hoy no vale para nada, ya, a día de hoy para que esta carta fuese jugable, tendría que costar 4, por lo menos 4 digo yo, para que fuese jugable, ya por 5 yo creo que ya no sería jugable, por 4 como máximo, de mana, y digo jugable, y lo mismo ni se jugaría, o sea, que las cosas están así ya complicadillas, las cartas hoy en día, si no tienen prisa, o protección sobre sí mismas, o una buena habilidad de entrar en juego, muy complicado, y tenemos azul, Ashur, señora Liche, por 2 es un 2-2, brujo zombie, criatura legendaria, está no me ha dado tiempo a leerla, rebatir, pagar 2 vidas, y la puedes girar para lanzar zombies de tu cementerio, este turno, criaturas zombies, está interesante para un mazo de zombies, no está mal esta carta, está chula, oye, otro huesitos, virlador de vagatelas, por 2 es un 1-3, bribón esqueleto, criatura legendaria, por supuesto es huesitos, no puede ser de otra manera, siempre que un oponente descarte una carta, cosa que es fácil que provoques, con tu mazo negro de descarte, exílela de su cementerio, con un contador de alijo sobre ella, o sea, si va, si lo obligas a descartarla, va a su cementerio y la exilias, con un contador, y luego durante tu turno, puedes jugar cartas, de las cuales no eres propietario, con contadores de alijo sobre ellas, esto de que tú no seas el propietario, es por si el rival tiene otros huesitos, y te hace lo mismo, que tú no puedas jugar tus propias cartas, descartadas, es por eso que dicen, de las que no seas propietario, con un contador de alijo sobre ellas, y puedes usar manada de cualquier tipo, para lanzar esos hechizos, bueno, ojo que se viene el mazo de huesitos, tú puedes tener en mesa huesitos, vizladores de vagatelas, y huesitos, el forajido, el forajido de cruce de trino, es que no me acuerdo cómo mencionar otro forajado, o sea, tú puedes tener todos los huesitos que quieras en mesa, mientras no se llamen exactamente igual, ¿vale? Lo digo porque algunos juegos, por ejemplo, en otros juegos de cartas, u otros juegos, no te permiten tener a dos huesitos en mesa, aunque sean distintos nombres, ¿no? En Magic sí, en Magic no hay un, si dijese, no, da igual lo que dijese, tendría que ponerlo aquí en el texto, no puedes tener dos huesitos en mesa, pero no es el caso, ni va a ser el caso nunca seguramente, puedes pagar cuatro y girarlo, y cada oponente, anda, qué chulo, descarta una carta, activa esto solo como un conjuro, o sea, él mismo descarta, esta carta es muy buena, bueno, no quiero hacer nariz, esta carta es muy buena contra control, contra control es una locura de bueno. ¡Uh! El Time Stop, el detener el tiempo, original de Kamikawa, de la Kamikawa original, estamos hablando de septiembre del año 2004, una carta que voló mucho la cabeza cuando salió, ¿por qué? Porque es un efecto absolutamente único, por seis de mana instantáneo, se acaba el turno, chichir, que se, se acabó, o sea, tú puedes tirar esto, en el mantenimiento del rival, antes de que haya robado, y no roba, se acaba ahí el turno, antes de que robe, ¿vale? En su mantenimiento, una carta realmente absolutamente única, le puedes tirar durante su fase de ataque, él te ataca, ¿vale? Y dices, Time Stop, tiene el tiempo, durante la fase de ataque, pues se acaba el turno, y ya no te llega a hacer el daño, porque no llegas al paso de daño del rival, ¿no? Por ejemplo, o el rival lanza un hechizo, y dices, Stop, se acabó el tiempo, detengo el tiempo, detener el tiempo, y el hechizo se pierde, ¿vale? Es decir, detener el tiempo, es una especie de Time Walk instantáneo, porque se acaba el turno del rival, y vuelves al tuyo, ¿vale? Entonces lo puedes tirar en el mantenimiento del rival, y has ganado un turno extra, ojito otra vez, volvemos a los mazos de turnos extras, no aprendemos nada, la de problemas que han dado en los últimos tres o cuatro años, bueno, desde que existe Magic Arena, todos los años en estándar, hemos tenido problemas, pero problemas graves, con mazos de turnos extras, siempre, Nexo del Destino, el mazo del dragón del puente dorado, ya no me acuerdo ni cómo se llama, sí, cómo se llama la carta esa de Caldein, que daba un turno extra, y ponías dos tokens, uno, uno voladores además, o sea, y ahora me saca otra vez el Time Stop, el detener el tiempo, bueno, es una carta muy buena, da turno extra, contraresta hechizos, impide cosas, impide cosas, te esperas a que el rival vaya a hacer algo, y dices, pues Time Stop, y se la lías, porque a lo mejor el rival, pues no se esperaba algo así, que se acabase el turno, aquí está explicado, exilia todos los hechizos y habilidades, o sea, si hay un hechizo en la pila esperando a resolverse, es como un contrahechizo, se exilia, habilidades también, salta la habilidad de la pila de no sé qué, pues toma counter, todo, todo, es que es por 6 de maná, dices, es un poquito caro, sí, pero es que hace cualquier cosa, el jugador cuyo turno se está jugando descarta hasta su tamaño máximo de mano, eso sí ocurre, es el final del turno, lo que ocurre es que llegas al paso del final del turno, esto lleva directamente al paso del final del turno, por eso, por eso se descarta su mano hasta quedarse con 7 cartas como máximo, el daño se cura de las criaturas, porque las criaturas mantienen el daño que tienen hasta el final del turno, básicamente es un final del turno, literalmente lo que pone aquí, finaliza el turno, y terminan los efectos hasta el final del turno y este turno, vale, archimago de las runas, por 5 es un 3-6, cuesta uno menos lanzar instantáneos y conjuros, y siempre que lances instantáneos a un conjuro, robas una carta, interesante, pero es una carta muy cara, para defecto que tiene y para ser solamente un 3-6, hey, ángel de serra, otra de esas cartas, igual que el dragón Shiba, os he dicho que es una carta que marcó, un momento, o el destructor, el juggernaut, lo mismo, otra carta que marcó su época, el ángel de serra, pues fue otra de esas grandes que marcó la época antigua de magic, uno de sus primeros años, el 93, 94, 95, ese todo, 4-4, vuela vigilancia, era un pino, atacaba y bloqueaba, atacaba y bloqueaba, y además volaba, entonces era imposible, pero era muy difícil de bloquear, y por 5 de mana solo es un 4-4 a día de hoy, para que esta carta fuese jugable, tendría que costar 3, habría que quitarle 2 costes de mana, igual que al dragón Shiba, bueno yo creo por lo menos, y a lo mejor por 3 de mana, por 3, un 4-4, vuela vigilancia, lo mismo ni se jugaba, es que magic está en otra línea hoy en día, bueno vaya pedazo de vídeo, pensé que iba a ser más cortito, pero bueno, montón de novedades, montón de cositas, montón de cartas nuevas y antiguas, y esto solamente es el comienzo, porque tengo que contaros un montón más de cosas, pero yo creo que ya es suficiente por hoy, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!